Si me muero un stream con Chasumar empiezan a donar y me vuelvo millonario pero muerto A ver, dice, rechona el video que mande al general, ahí pa' que Dafo recuerde cuando se empilaba A ver Si no nos empilamos, te bañamos, así de simple A ver, Alexander, te vas a morir, weón Ahí cuando salga mi filtrazo A ver, me... Voy a detener porque había más Ay, quiero comenzar a entrevistar gente, weón Para mi canal, para como eventito ¿Te puedo entrevistar? Te hago un stream a ti preparado para ti Como Danfonseca Vas a llegar a como Danfonseca Ya, ¿sí? ¿verdad? Ya, ya, ya tengo más contenido Espérate, guap, listo ¿Qué vas a saber con Chachi? Tabay, no Ya, ping, ping Ping ¿Qué vas a saber con Chachi? ¿Tú no eres de esta época, amigo? Yo amo Yo amo, dale De donde A la mierda, dale Dejame caer fuerte Mano, que puta Yo era un concho de su madre Te empilás como mierda, ¿no? Me inventaba la madre a todo el mundo Era así, mirá, te voy a decir así Una referencia, te voy a dar a A ver Estaba Andy Y estaba yo Nada más Perdita ¿Tú no eres de esta época? No, por favor ¿Tú no eres de esta época? Gracias.